Acá estamos con Nahuel Quiroga. Bueno, Nahuel, un partido dificilísimo, un partido que por ahí no está todo dicho, pero se van con un buen resultado a la revancha. Buenas noches. Buenas noches. Sí, un partido durísimo, sabían que iba a ser así, de un ritmo impresionante, la verdad. Y sí, la cosa no está decidida, pero tenemos una ventaja linda y ahora defenderé a la guía de visitante. Se te dio el gol, se te dio el primer gol tuyo, la verdad, se te nota la alegría que tenés. ¿Se lo dedicas a alguien, Nahuel? A mi viejo, a mi viejo, que siempre está. No venía, quizás, rindiendo de la manera que me vengo adaptando a un puesto complicado. Hay que tener un ritmo muy alto para jugar el volante y bueno, hoy se me dio el gol que lo busqué tanto y gracias a Dios la bien que se me dio. Muchísimas gracias, Nahuel, y éxito para los que vienen. Gracias a vos.